Hola a todos, no sé si me pueden escuchar. Me escucha bien, vamos a esperar unos segunditos, unos minutitos para que terminen de incorporar a algunos compañeros y le daremos comienzo a la sesión de hoy, ¿vale? Vale, muy bien, gracias. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Yo creo que podemos ir empezando. El resto de compañeros irán añadiendo a lo largo de la sesión. Un saludo a todos los que están presentes. Pues nada, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Suárez y les doy la bienvenida a esta sesión en la que voy a tratar acerca de las alergias e intolerancias alimentarias. Como saben, esta charla tendrá una duración de unos 50 minutos, dejando unos minutos, ¿vale? Al finalizar la charla para aclarar por qué posible duda que haya podido surgir o por si quieren hacer algún comentario. Y recordarles las dudas que tengan, es importante indicarlas a través del chat, ya que la sesión va a quedar grabada y entonces para algún compañero que no haya podido asistir, como no sepa un poco qué es lo que se haya preguntado. Bien, bienvenidos a los últimos que se han incorporado. Como les decía, mi nombre es Noelia Suárez y vamos a comenzar la sesión que va a tratar sobre alergias e intolerancias alimentarias, ¿vale? Estos son un poco los objetivos de la charla de hoy, en la que en primer lugar explicaré qué significan esos términos de alergias alimentarias e intolerancias, veremos en qué consiste cada una y veremos sus diferencias. Y mencionaré también cuáles son las sustancias más comunes capaces de causar estos dos tipos de reacciones, ¿vale? Qué sintomatologías va a producir cada una de estas reacciones y además voy a mencionar cuáles de estas sustancias comunes son obligatorias a declarar en el etiquetado de los alimentos. Por último, voy a aportar algunas herramientas de gestión para controlar adecuadamente los alertas alérgenos que causan las alergias alimentarias en los establecimientos, ¿vale? Aportaré algunas medidas que se pueden tomar para controlar estos alérgenos. Bien, si se mantiene escuchando bien, continuaré. Este será un poco el índice que vamos a seguir, ¿vale? Haré una pequeña introducción seguido de la explicación de ambos términos, ambos conceptos de alergia y intolerancia alimentaria, veremos cuáles son las principales que tienen un lugar y también esos alérgenos más comunes que podemos encontrar. Hablaremos sobre la gestión de los alérgenos y dando unas pequeñas herramientas de gestión para ayudar a los establecimientos alimentarios a controlarlos, ¿vale? Y mencionaré simplemente la normativa de aplicación y al final nombraré unos sistemas de alerta alimentaria que son bastante buenos y les pueden interesar para el día de mañana, ¿vale? Como introducción, pues bueno, a escala mundial, las alergias alimentarias son una cuestión que cada vez preocupan más a la sociedad en general. Es decir, se han convertido en una carga pesada tanto para la salud pública como para la salud individual. Además, en relación con la seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria es aquella que pretende garantizar la inocuidad de los alimentos, es decir, pretende garantizar el consumo de alimentos seguros. Entonces, a nivel seguridad alimentaria, los alérgenos suponen una preocupación constante, ya no solo para los consumidores que las padecen, sino que también para los operadores de empresas alimentarias o operadores de establecimientos alimentarios, que es como conocemos en la industria alimentaria al operador económico, es decir, al explotador de la empresa, a lo que es la empresa en sí, y también supone una carga, una preocupación para las autoridades competentes que en este caso serían, pues, los servicios de inspección. Bueno, aunque se estima que las reacciones alérgicas causadas por alimentos pueden afectar a una parte relativamente pequeña de la población, aproximadamente se calcula que entre un 2 a un 4% de los alumnos las padecen y entre un 3 y un 7% de los niños, estas reacciones pueden llegar a ser graves, incluso pueden resultar mortales. Por otro lado, es evidente que las personas con alérgicas alimentarias experimentan una disminución significativa en su calidad de vida, hecho que podría evitarse o moderarse mediante una visión más uniforme, una visión global uniforme de la gestión de los alérgenos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Es decir, si existieran unas pautas fijadas, acompañadas de una buena gestión sobre el control de los alérgicos en toda la cadena de suministro, probablemente se podría minimizar el riesgo que corre la población que aparece este tipo de afecciones. Pero, ¿qué es eso de alérgica alimentaria? ¿Qué es eso de reacción alérgica hacia un alimento? Pues bien, ¿qué ocurre? Que en el organismo en ocasiones se pueden dar ciertas reacciones adversas, en este caso, a alimentos, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Estas reacciones varían en intensidad, ¿vale? Entre las reacciones que podemos encontrar, tenemos por un lado las alergias alimentarias, también conocidas como hipersensibilidad alimentaria, que consiste en una reacción que presenta el individuo tras la ingestión, contacto o inhalación de un alimento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las alergias alimentarias o hipersensibilidades alimentarias tienen una causa inmunológica comprobada. Por otro lado, otro tipo de reacciones serían las intolerancias alimentarias o a un alimento, ¿vale? Estas intolerancias se caracterizan por la incapacidad para digerir o metabolizar un alimento. En este caso, no interviene ningún tipo de sistema inmunológico, ¿vale? No interviene nuestro sistema inmunológico. Estas serían un poco las diferencias, ¿vale? Entre estas dos reacciones adversas. Ahora vamos a profundizar en cada una de ellas, ¿vale? Y vamos a comenzar por las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias se producen por una reacción adversa del sistema inmune, es decir, el sistema inmunológico, el sistema de defensa de nuestro organismo está involucrado, ¿vale? Y responde contra un determinado alimento que reconoce como agentes extraños, ¿vale? Cuando una persona sensible a dicho alimento, entra en contacto con él, ya sea al ingerirlo, al tocarlo o valorarlo. Entonces hay una reacción, una defensa, una respuesta del sistema inmune hacia un alimento que va a considerar como extraño. Entonces lo va a intentar atacar. Se conocen tres tipos de alergias alimentarias hasta la fecha, digamos, como tres clasificaciones. Podemos encontrar las mediadas por anticuerpos IGE. Los IGE son monoglobulinas E. También se conocen a esta reacción de mediada por anticuerpo como reacción de intersensibilidad inmediata. En la que se producen anticuerpos IGE específicos frente a un antígeno alimentario y que van a cursar con una sintomatología inmediata. Es decir, transcurridos unos pocos minutos hasta una o dos horas, van a aparecer los síntomas tras ingerir el alimento en cuestión, ¿vale? La variedad de síntomas puede ir desde síntomas leves, en la que podemos observar el picaria, picor alrededor de la boca, luchazón de los ojos y los labios, dificultades respiratorias, diarrea, etc. Son unos síntomas que empiezan a comenzar ya, les digo, a los minutos o a la hora, dos horas de ingerir el alimento. Esta sería su forma leve y su forma más grande sería la anafilaxis o incluso la muerte. La anafilaxis o anafilaxis es una reacción eléctrica grave, ¿vale? Que sucede rápidamente tras la exposición al alimento y que va a dar lugar a la obstrucción de las vías respiratorias, afectando también al sistema cardiovascular. Por lo tanto, nuestro organismo va a sufrir un choque o un shock anafiláctico, que es como se conoce a esta, a esta, a toda esta afección, ¿vale? Más grave. Este shock anafiláctico va a ir acompañado de hipotensión, arritmia y brococonstricción. Con lo cual, si no se trata de forma rápida, pues puede llevar a la muerte del híbrido. También tenemos las alergias no mediadas por anticuerpos IgE, válida mediada por células y en este caso se conoce como hipersensibilidad retardada, que se caracteriza por síntomas predominantemente cutáneos o digestivos. Y pueden aparecer más tarde, por eso se conoce como hipersensibilidad retardada. Pueden aparecer hasta dos horas, incluso varios días después de ingerir el alimento. Y por último tendríamos las reacciones alérgicas mixtas, que es un poco, pues eso, una combinación de ambas, las que son mediadas por IgE y las que no son mediadas por IgE. La importancia, para que se queden con la importancia de las alergias alimentarias, radica en los síntomas que producen en el organismo, ¿vale? Porque pueden dar lugar, en el peor de los casos, como he comentado, a un shock anafiláctico en las personas muy sensibles, ¿vale? Incluso a pesar de que éstas no tienen cantidades muy pequeñas del alimento. El único tratamiento para evitar estas reacciones, estas alergias alimentarias, es eliminar el alimento de la dieta del híbrido. ¿Podríamos conocer la evolución de una alergia alimentaria? Pues es difícil de prever la evolución que puede tener una alergia alimentaria, ¿vale? Algunos estudios muestran que la alergia de tipo inmediato tiende a remitir antes de, antes en pacientes cuyos síntomas empiezan en el primer momento de vida, es decir, en los niños, que cuando se aparecen con posterioridad, es decir, en los adultos. Y además es más probable que los niños pequeños se hagan tolerantes a ese alérgeno que les ha provocado una reacción con mayor facilidad que en los niños más grandes y en los adultos. También va a depender del grado de cumplimiento de la dieta estricta, es decir, el hecho de eliminar este alimento por conflicto de la dieta y del alimento sensibilizante que se trate. Por ejemplo, la leche de vaca o el huevo, ¿vale? Son alimentos que consumen alérgenos que se toleran antes, mientras que otros, como puede ser el pescado o los frutos secos, las reacciones frente a estos alimentos pueden persistir durante muchos años, incluso para siempre. Pues bien, estas reacciones alérgicas de las que estamos hablando se desencadenan frente a unas proteínas, o tipo proteínas, que denominamos alérgenos alimentarios. Estos alérgenos pueden formar parte del propio alimento, en sí, forman parte de su composición porque son proteínas, o en cambio pueden ser transmitidos por el alimento, pueden ser transportados por el alimento, luego lo verán de todas formas. Este alérgeno es capaz de provocar una respuesta, como les digo, que se inicia en el sistema inmunológico y da lugar a una reacción alérgica en determinadas personas que se dicen tan sensibilizadas a dicha proteína o glicoproteína. Destacar que la mayoría de estas proteínas, estos alérgenos, son estables al calor, ¿vale? No todos, pero sí la mayoría, a los ácidos y a las proteasas. Todos los alimentos pueden ser potencialmente sensibilizantes, es decir, existen muchos alimentos diferentes que pueden causar reacciones alérgicas en personas sensibles, sin embargo, los datos epidemiológicos muestran que existen grupos de alimentos implicados con mayor frecuencia. Destacar que estos grupos de alimentos van a variar en función de las zonas, digamos, de las áreas donde habita la población. ¿Qué ocurre? Que para una persona, digamos, para la mayoría de la población, estos alérgenos no van a causar ningún tipo de reacción, mientras que los individuos, que es lo que les comento, que son sensibilizados, individuos sensibilizados, pueden llegar a causar una reacción bastante grande, incluso con pequeñas cantidades del alérgeno que consumen. La prevalencia, como les digo, de los alérgenos está relacionada, entre otros factores, con los hábitos alimenticios de la población, por eso el grupo de alimentos que va a causar alergias va a depender del consumo de esta población, por eso va a variar en cada zona, en cada país, en cada continente. Y también va a variar con la edad, ¿vale? Están relacionadas con procesos de maduración inmunológica y procesos de maduración fisiológica, por eso también varía un poco el tipo de reacción en los niños, el tipo de alérgias que presentan los niños y que presentan los adultos. A escala mundial, la mayoría de las alergias son causadas por una variedad de proteínas que están presentes en estos ocho grupos de alimentos y derivados que les indico en esta presentación. Tenemos los cereales, crustáceos, huevos, pescado, leche, soja, maní, cacahuete y nueces de árbol. Bueno, ya les digo, aunque estos son los más frecuentes, en muchos países se consideran importantes otros alérgenos alimentarios, es decir, la lista de alérgenos alimentarios reconocidos varía de un país a otro y es posible que en el futuro se identifiquen unos alérgenos principales. Por profundizar en algunos de estos alérgenos, ¿vale? Vamos a ir un poquito comentando cada alérgeno presente en cada alimento, en el caso de la leche, las proteínas de la leche, las proteínas, que en este caso son llamadas caseínas, y también las del suero de la leche, como las lactoglobulinas y las lactoalbuminas, son las principales causantes de las alergias, siendo la leche de vaca la que causa alergias de forma más frecuencia, además de ser la mejor estudiada. Tener en cuenta que, además de eliminar de la dieta la leche de vaca, también deben eliminarse otros tipos de leche, como son la leche de cabra, la leche de obesa y búfala, y sus derivados, por la similitud entre sus proteínas que pueden llegar a causar una reacción cruzada, que se llama una reacción alérgica, al parecerse morfológicamente a las proteínas de la leche de vaca. En el caso del huevo, la reacción alérgica, en el caso del huevo, es provocada generalmente por las proteínas coagulinas y homocoides, son proteínas características del huevo presentes en la clara, normalmente hay que comentar que la clara es más alergénica que la yema, aunque también destacan como alérgenos otros componentes, como pueden ser la liceosima o la ovotransferina. El huevo es la primera causa de reacciones alérgicas en la infancia, y destacar que componentes del huevo se emplean con distintas líneas en la industria alimentaria, por ejemplo, la liceosima, se utiliza en productos bactericidas, y la lecitina, que está presente en la yema, como es un insonante. ¿Qué ocurre? Que estas prácticas pueden implicar riesgos para pacientes alérgicos, porque se incluyen estos componentes como aditivos en los alimentos, y el consumidor puede consumirlo sin saber que contiene esas proteínas y le puede causar un tipo de reacción. Con respecto al pescado, pues bueno, la alergia al pescado es relativamente presente en países donde su consumo es elevado, como puede ser Japón, los países escandinavos o España. No obstante, esta distribución se tiende a modificar debido a la incorporación al mercado de nuevos productos derivados únicamente del pescado, como pueden ser el surini, o el empleo extendido del aceite de pescado en suplementos alimenticios. Las proteínas del pescado, causantes de la reacción alérgica, pertenecen al grupo de las parvas búminas, que son proteínas que son termoestables y resistentes a las proteólices. ¿Qué quiere decir las proteólices? Simplemente es un proceso de rotura de proteínas. Las especies de pescados involucradas con mayor frecuencia en las reacciones alérgicas, tenemos por un lado lo que serían pescados blancos, como el bacalao, la mermosa menguada y el gallo, y también tenemos en menor medida, es decir, que causan reacciones en menor medida, pescados azules, un grupo de pescados azules, como la sardina, el buquerón o el atún. Con respecto a los crustáceos y los malucos, en general, solemos conocer a los crustáceos y los malucos como mariscos, pero son dos grupos diferentes. La principal proteína causante de las reacciones se llama troponexina, una proteína muy termoestable. Esto de termoestable quiere decir que es resistente al calor. Problema a la hora de cocinar el alimento porque puede ocurrir que mucha población piense que a través del calor se elimine ese alégeno y una persona sensible lo pueda ingerir. Y eso no es así porque, como el estamento, la mayoría de los alérgicos son termoestables, son resistentes al calor. Esto está, en el caso de la proteína de la troponexina, puede ser transportado por los vapores de cocción, es decir, durante el cocinado, esa proteína puede liberarse como si fuera un aerosol, puede llegar a ser inhalado por una persona sensible y provocarle una reacción. Principalmente es el problema de la troponexina de esta proteína que se sienten crustáceos. Crustáceos, pues bueno, los crustáceos como pueden ser langostinos, camarones, rambas, langostas, son reconocidos como causa común de reacciones de hipertensibilidad en adultos. Y bueno, entre los moluscos podemos encontrar, pues, saparacolas, almejas, meridiones, ostras, pulpo y calamas. Es decir, todos esos son moluscos. En el caso de las legumbres, las legumbres son leguminosas que pertenecen a la familia de los pavacios, ¿vale? Habitualmente las conocemos como legumbres. Y entre las principales especies responsables de causar relaciones aléctricas tenemos a las lentejas, a los garbanzos, a la soja y a la ultramus. El uso en la industria alimentaria de productos como, por ejemplo, el cacahuete, la soja y el ultramus, utilizados como antiguos, hace que estos tres alimentos se consuman más frecuentemente. Es decir, con menor edad, lo que podría estar contribuyendo a aumentar la incidencia de la alergia a las legumbres. También en la industria alimentaria se utilizan otras leguminosas, como espesantes, como por ejemplo, edad fin, ¿vale? Que también aumenta la exposición en la población. El cacahuete lo incluimos en este grupo, aunque se ha conocido como un fruto seco, porque realmente es una leguminosa, ¿vale? Que viene dentro de estas familias de las tabacos. El cacahuete o maní es responsable de erosiones aléctricas y quedades con una frecuencia cada vez mayor y una aparición más precoz. Ya les comento, la población está más expuesta a estos alimentos, al ser utilizados como aditivos en el industrio alimentario. De hecho, en Estados Unidos, el cacahuete o maní es el principal alígeno alimentario y la primera causa de shock anastiláctico o de anastilaxia. Alimentos como la soja, base del tofu, pasta de soja y leche de soja, que también se consume en fresca, es caso frecuente de reacciones adversas posiblemente favorecidas por su amplia utilización en occidente como aditivo y como complemento al lentejo. En el caso de la lenteja, pues es la legumbre más consumida en España, en nuestro país, y la que con más frecuencia causa hipersensabilidad mediada por antifuerpos, seguida en el turno de lugar del garbanzo. Por nombrar otras legumbres, también implicadas un poco en las reacciones alérgicas, tenemos el garbanzo, la judía o la alubia, el altramus y el guisante. En el caso de los cereales, pues bueno, las alergias se pueden dar por diferentes tipos de cereales, como pueden ser el trigo, la cebada, el maíz, el arroz, el calceno. Es importante diferenciar alergia a los cereales, es decir, alergia a la proteína, de la enfermedad celíaca que lo aplicaremos. Estas alergias a los cereales son menos frecuentes que a otros vegetales, y la cura de tratamiento va a ser la misma que para la enfermedad celíaca, eso sí, que será el retorno estricto a los cereales en la dieta. Y el caso de las frutas y las hortalizas, pues bueno, son frecuentes, las alergias a frutas como las que menciono ahí, en la zona sobre todo del Mediterráneo. No obstante, debido a los cambios en los hábitos dietéticos, alimenticios, y debido a la globalización del mercado, se hace posible consumir frutas consideradas como exóticas hace muy pocos años, lo que sin duda va a originar posiblemente nuevas plantas electrónicas, ¿vale? Porque el organismo va a estar expuesto a nuevos alimentos, a nuevas frutas, a nuevas frutas, a las hortalizas en este caso. Entre las hortalizas a destacar tenemos el api, ¿vale? La alergia al api, es la que tiene un interés mayor por su facilidad para producir reacciones anafilácticas. También podemos encontrar una sensibilización al tomate, que también es relevante en la zona del Mediterráneo, y especialmente entre la población infantil y la población adolescente. su síntoma, su clínica más habitual, es el síndrome de alergia oral. Este síndrome de alergia oral va a dar síntomas en torno a lo que sería boca y garganta, ¿vale? Hinchazón, picor. ¿Qué ocurre? Cuando existe una sensibilización al lápiz asociada, es decir, sensibilización al tomate y a su vez una sensibilización al lápiz y al tomate, la sintomatología va a ser más grave, ¿vale? Puede ser, además de semichazón y cipicor en la zona boca y garganta, también se va a dar urticaria y anafilaxia. Los alérgenos de las frutas y verduras son termoláviles, con lo cual se facilita la tolerancia de individuos sensibilizados con los determinados tratamientos que inactiven sus cantidades. Por ejemplo, en cocinar el alimento se puede facilitar que las proteínas se desnaturalicen y por lo tanto no provoquen reacción. En tanto, esto siempre lo digo con mucho cuidado, porque, ya estoy viendo que están comiendo algunas momentitas, si quieren, las comentamos al final, y así continuamos con la conferencia y contestamos todos los experimentos al final. Lo que les decía sobre la cocción de las frutas o verduras, tener cuidado siempre un poco con aplicarlo a todos. Siempre tenemos que llevar a cabo un control estricto, un control sanitario, un control por parte de un profesional sanitario, que nos indique si podemos consumir esos alimentos, cocinados con, ¿vale? No hacer experimentos, por así decirlo, en el caso. En el caso de los frutos secos, frutos con cáscara, se incluyen distintas semillas, procedentes de diferentes alimentos de cáliz, como, es decir, tenemos un grupo muy heterogéneo, como pueden ser las almendras, navijanas, macartas, las nueces, los pistachos, el piñón, las semillas de tirasol. Su estabilidad frente al calor y a los procesos digestivos, es decir, una vez ya ingeridos, favorecen que tengas una elevada alergensidad, por lo que con frecuencia las reacciones son muy intensas y son inmediatas. ¿Vale? La alerta en los frutos secos es una de las alertas alimentarias más frecuentes. Y es verdad que su prevalencia varía en función de la edad y de las zonas geográficas. Se presenta como frecuencia en niños que en adultos. Eso no quiere decir que sea siempre así. ¿Vale? Y incluso puede aparecer un primer contacto. A lo mejor el niño con un primer contacto y tras un primer contacto ya le provocan la reacción. Algunos institutos secos tienen un elevado riesgo y puede provocar un choque anafiláctico. En el caso del sésamo, ¿vale? Las semillas de sésamo o ajajolí, la prevalencia o la gravedad se ha visto incrementada en las últimas años en Europa, ¿vale? Porque se ha introducido en la dieta, tanto como ingredientes alimentarios y como aceite. Las semillas del sésamo, el problema que vienen básicamente, que era lo que quería comentar, es que son difíciles de controlar para prevenir contaminaciones cruzadas porque se adhieren muy fácilmente a las superficies de otros alimentos y a la ropa de los manipuladores. Entonces, pueden ser transportados hacia otras zonas de elaboración y contaminar otros alimentos. En el caso de la mostaza, que simplemente comentarles, que es una de las especies más alergénicas que a las peces se conocen y en general las reacciones ocurren al ingerirlo, pero se han descrito casos de alergias a la mostaza por inhalación incluso por contacto con marinos monturadas. Antes comentaba que los alérgenos pueden ser proteínas que forman parte del alimento, como todas estas que les he nombrado, pero que también pueden ser sustancias que se transmiten gracias al alimento, es decir, existen agentes transmitidos por los alimentos que pueden actuar como alérgenos, ¿vale? causando incluso cuadroquílicos a veces muy graves. Por nombrar dos de los más importantes, tenemos el alérgeno látex, que como todos saben es un producto digital procesado, del cual se elabora, a partir del cual se elaboran, pues, multiplicar de artículos de uso cotidiano, entre ellos los guantes, muy utilizados en la industria alimentaria. ¿Qué ocurre? O sea, que la alergia al látex ocurre por intrasensibilidad de tipo inmediata, ¿vale? Que es la mediada por anticuerpos a las proteínas del látex, es decir, esta materia tiene sus proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? La relación entre la alergia al látex y la alergia alimentaria tiene como todos los aspectos a considerar. Por un lado, el látex va a actuar como un contaminante cuando sus proteínas contactan con los alimentos, ¿vale? En el caso de que se manipulen los alimentos con guantes de látex, es decir, es un contaminante que cae sobre el alimento. Y por otra parte, es frecuente la relación, la relación que existe entre la alergia al látex y la alergia a diversas frutas y hortalizas, como pueden ser, por ejemplo, el kiwi, la castaña, el aguacate, el plátano, la papaya, el melocotón, y un largo etcétera, ¿vale? Lo que se conoce como síndrome látex-frutas, relacionado a eso, con la existencia de proteínas en el, o antígenos en el látex similares a los encontrados en, en estos vegetales. El caso del anisáquil, pues bueno, para el que no lo conoce, el anisáquil es un parásito, que puede estar presente en el pescado, y donde el ser humano, pues puede llegar a ser un ferro, un ferro ocasional. Como consecuencia de diferir pescados contaminados con el parásito anisáquil. ¿Vale? La preacción alérgica, que se da, es también una hipersensibilidad de tipo ingrediente, y se produce por una proteína que presenta el parásito. Reacciones, es decir, la sintomatología que puede llegar a provocar, van desde el picaria hasta el epiderma, incluso puede provocar un shock anacilástico, así como cuadros un poco mixtos, gastrointestinales y alérgicos. Ya les digo, es un alérgeno transmitido por los alimentos, es decir, en el caso de parásitos y el anisáquil, porque no son parte del alimento, sino que vienen un poco acompañados. Aditivos también, es un poco por comentarles, aditivos como los sulfitos, los glutamatos y la tartraxina, también se encuentran involucrados en reacciones alérgicas, en algunos países que se considera muy importante declarar el colorante de la tartraxina, como causante de reacciones adversas, con síntomas muy variados. Esto sería un poco lo que quería explicar sobre las alergias. Las alergias mediadas por el sistema inmune y a la cual se reacciona frente a una proteína. A diferencia de las alergias, tenemos la intolerancia. La intolerancia consiste en una reacción adversa también a una sustancia que no está mediada por el sistema inmunológico, sino que está causada nuevamente por la carencia de una enzima que es indispensable para procesar los alimentos físicamente. Es decir, la intolerancia se produce por defecto de enzimas involucradas en el metabolismo del alimento. Las enzimas son moléculas que ayudan a las reacciones químicas que ocurren en el organismo. En este caso particular, ayudan a metabolizar los alimentos. Entonces, al no disponer de esa enzima, nuestro organismo no puede metabolizar. Las reacciones de intolerancia se caracterizan por ser dosis dependientes. Es decir, que los síntomas que producen son más intensos cuanto mayor sea la cantidad de alimentos ingeridos. Esta relación dosis dependientes no existe o no se suele cumplir con las alergias, en las cuales, aunque las dosis sean muy pequeñas, se va a dar una respuesta clínica desesperada. Normalmente, las intolerancias son más leves, aunque es verdad que son más frecuentes que las alergias alimentarias. Las intolerancias más comunes o las más frecuentes son las que les muestro ahí, la intolerancia a la lactosa y la intolerancia al gluten. También voy a explicar la diferencia que existe con la enfermedad celíaca. En el caso de la intolerancia a la lactosa, pues bueno, consiste en la incapacidad de nuestro organismo para digerir la lactosa. La lactosa es el azúcar que está presente de forma natural en la leche. ¿Vale? Entonces, nuestro organismo no puede digerir la lactosa debido a la ausencia o a niveles bajos de una enzima que se llama lactasa. La verdad es que parece un poco de palabras, pero es así. La lactosa es el azúcar y la lactasa es la enzima. ¿Qué ocurre? Que esta enzima desdobla o disgrega la molécula de lactosa en dos moléculas más pequeñas que serían la glucosa y la galactosa, un poco como les muestra en la imagen. Estas dos moléculas son más pequeñas, ¿vale? Y, ¿qué ocurre? Que en una persona intolerante a la lactosa, al ingerir leche o derivados lácteos, la lactosa llega al intestino y como no existe enzima, como la lactasa no está, no puede ser, esa molécula no puede ser desdoblada, con lo cual, el organismo no puede asimilar la lactosa ni digerirla, produciendo un cuadro clínico gastrointestinal, ¿vale? Donde los síntomas, pues, pueden ser náuseas, gases, malestar abdominal, diarrea y dolor abdominal. Es importante, importantísimo, tener en cuenta que la alergia a la leche, la alergia a las proteínas de la leche, esas caseínas que habíamos nombrado, no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa, porque la intolerancia a la lactosa es no poder digerir el azúcar de la leche. La alergia se da a la proteína de la leche y causa una reacción que puede ser muy grave y la intolerancia se da por déficit de la enzima lactosa, ¿vale? Que es la enzima que divide la lactosa y esa reacción suele ser más negra. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un alimento declare en su etiqueta sin lactosa, podrá ser consumido por un intolerante a la lactosa, pero no por un aléctico a la leche, porque las proteínas van a seguir ahí, lo que no va a estar es la lactosa, el azúcar. Bien, hasta aquí con la lactosa. En cuanto a la intolerancia al gluten, pues bueno, consiste en la incapacidad o dificultad de digerir el gluten. Antes me desisté de comentarles, el gluten es una fracción de proteínas que se encuentra en algunos cereales, como puede ser el trigo, el centeno, la cebada de la avena, o sus derivados, ¿vale? Dentro de esa fracción de proteínas se encuentran las prolaminas, que son las que causan las reacciones. Cada cereal, por ejemplo, el trigo, su prolamina se llama gliadina, ¿vale? Y cada cereal tiene el nombre de su prolamina, pero bueno, esto es un poco como curiosidad. ¿Qué ocurre cuando el gluten llega al intestino en una persona intolerante al gluten? Pues bueno, que al no poder digerirse se produce una lesión de la mucosa intestinal. La mucosa intestinal es la caza de células que recubre el intestino y no se produce la absorción de nutrientes. Entonces, al pasar el gluten por ahí, causa una lesión que lo que va a originar es una atropia de las vellosidades del intestino que son esas vellosidades, ese esquema que les indico ahí, ¿vale? Entonces se van a destruir en mayor o menor medida en función del consumo del gluten que haga esa persona intolerante. Muchas veces con las intolerancias suele ocurrir que no sabemos que somos intolerantes hasta que nos hacemos una prueba. Es decir, tenemos problemas intestinales, gases, dolores abdominales, gastronizadas, fitosifones, tenemos náuseas, pero no lo achacamos o no lo asociamos a una intolerancia a un determinado alimento. Y seguimos consumiendo el alimento que nos está causando el daño, en este caso cereales con gluten, y se siguen, agrupiamos, se siguen lesionando nuestras mucosas intestinales. Es importante tener en cuenta que estas diversidades, esta forma que tiene el intestino permite la absorción de los nutrientes y cuando haya atrofia, esa absorción de nutrientes se va a ver reducida porque no hay tanta superficie para absorber. Vale, entonces, lo importante también mantener en cuenta es que esta atrofia es reversible, es decir, el daño en la mucosa intestinal se va a revertir completamente cuando eliminamos el gluten de la dieta. Entonces, si, por así decirlo, lo detectamos a tiempo, nuestra mucosa intestinal se va a recuperar. Vale, no vamos a tener ese problema de absorción de nutrientes. Diferenciar la enfermedad celíaca de la intolerancia. Un poco como por simplificarlo, bueno, esa imagen que ven ahí es una imagen real de lo que serían las diversidades finales a la derecha a la terapia y a la izquierda de una persona que no la tiene atrofiada. como diferencia de la enfermedad celíaca, la intolerancia, pues principalmente es que para desarrollar la enfermedad celíaca debe de existir una predisposición genética para desarrollar esa enfermedad. Es decir, van a incluir factores genéticos y factores ambientales. Factores ambientales referidos a la exposición del alérgeno en esa persona. Vale, ya les digo, también como tratamiento, eliminación de, o sea, para, digamos, eliminar los síntomas que nos está causando esta enfermedad celíaca, pues va a ser también la eliminación del glúte, ¿no? Estrictamente de la dieta del individuo, la dieta del paciente. Bueno, una vez explicadas las intolerancias alimentarias, vamos a pasar un poco a explicar unas medidas que pueden adoptar los establecimientos alimentarios para controlar o gestionar estos alérgenos. Tal y como les comenté antes, al inicio de la charla, los alérgenos son actualmente una preocupación lógicamente por los síntomas que causan tanto en los consumidores que son sensibles a los alérgenos como para los operadores del resumen de alimentos y para la autoridad de competentes. Entonces, para proteger la salud del consumidor y reducir los riesgos es necesario gestionar los alérgenos y esta acción se debe realizar a lo largo de toda la cadena del suministro y del proceso de protección, es decir, de la producción primaria donde se retina los alimentos que van a englobar a la ganadería, a la agricultura y a la pesca, pasando por los elaboradores o transformadores del producto hasta llegar al punto de venta final donde los consumidores van a adquirir ese producto. importante tener en cuenta que la gestión de los alérgenos debe actuar como complemento a las buenas prácticas de higiene y a las buenas prácticas de fabricación que son normas, que son prácticas que se aplican en los medicamentos alimentarios. Lógicamente, esta gestión de los alérgenos debe cumplir con la legislación en materia de seguridad alimentaria y se tiene que aplicar según un tipo de empresa de alimentos del que se trata. no van a ser las mismas actuaciones que se vayan a desarrollar en una fábrica, por ejemplo, que en un supermercado. Aunque, si se pueden, pueden ser prácticas similares pero siempre abastadas. También hay que tener presente que las empresas alimentarias tienen que conocer los alérgenos reconocidos como importantes en los países a los que se van a exportar sus productos. Ya les decía, que en función del país se van a establecer una serie de grupos de alérgenos importantes. Entonces, en el caso de que el operador de la empresa vaya a exportar, tiene que conocer cuáles son esos alérgenos para garantizar que se está aplicando para gestionar los alérgenos de esta alimentación y para garantizar que se está aplicando porque se está etiquetado. Un poco los objetivos de esta gestión de alérgenos por parte de los operadores de las empresas alimentarias deberían ir dirigidos a evitar o reducir al mínimo principalmente, evitar o reducir al mínimo la contaminación cruzada potencial, es decir, contaminación cruzada con alérgenos que puedan suponer un riesgo para el consumidor sensible, que es esto de contaminación cruzada, pues bueno, la contaminación cruzada consiste en, o se produce cuando un alimento o un ingrediente alergénico, cuando un alérgeno se incorpora de forma involuntaria a otro alimento cuando no se pretende que este lo presente, digamos que se traslada de forma involuntaria un alérgeno a un alimento que antes no lo tenía, de forma involuntaria. Otro de los objetivos de aquí el dirigido también es evitar o reducir al mínimo la posibilidad de la presencia de alérgenos no declarados debido a errores en la cadena de suministro y también a garantizar que se aplica pues un etiquetado correcto en el caso de los alimentos envasados así como proporcionar información exacta a los consumidores en el punto de venta cuando los alimentos no se van a ser envasados. A continuación voy a enumerar algunas de las herramientas o procedimientos que pueden un poco ayudar a reducir o evitar las contaminaciones cruzadas con alérgenos y que se aplican un poco ahí digamos que lo voy a aplicar a los tres grupos grandes grupos involucrados en la cadena alimentaria que sería la producción primaria los aplicantes o colaboradores y la venta o servicio al consumidor final. Destacar que se trata de recomendaciones u orientaciones y que siempre las empresas deberían adaptar estas herramientas estos procedimientos al tipo de empresa del cual se esté tratando porque que ocurre que hasta ahora no existe una normativa legal para llevar a cabo una gestión de alérgenos en una empresa. En el caso de la producción primaria pues bueno es importante tener en cuenta que al ser el primero eslabón de la cadena alimentaria se tiene que gestionar el control de los alérgenos de tal manera que se reduzca la probabilidad de introducir alérgenos que puedan afectar a etapas posteriores de la cadena. En concreto tratándose de productos cultivados que bueno se podrían aplicar algunas de las siguientes causas simplemente voy a hacer para nombrarlas porque son muy extensas y claro quiero englobar un poco todos los grupos que anteriormente les existen. En el caso de la producción primaria aplicada a los productos cultivados pues bueno podemos considerar la higiene ambiental que en qué consiste que bueno conocer el entorno del cultivo para evaluar la probabilidad de posibles contaminaciones cruzadas con alérgenos procedentes de cultivos próximos. Esto se realiza especialmente cuando se quiere gestionar la presencia accidental de un alérgeno en el alimento con el sustento y un lúteno. Ahí ya se tomarían medidas en el caso de que no queramos que nuestro cultivo contenga ese cultivo. Durante la producción de las materias primas pues por ejemplo durante el crecimiento del cultivo pues tendríamos principalmente que evitar que la maquinaria que va a entrar en contacto con ese cultivo como puede ser maquinaria durante el movimiento pues evitar que contenga restos de material de otras plantas o vegetales que pudieran dar lugar a contaminación cruzada. Para ello se realizan controles visuales del estado de limpieza de la maquinaria tal y como sería de forma normal que esto es un complemento a las normas básicas de higiene y de fabricación de los productos y muchas de las medidas que se utilizan para gestionar los alérgenos ya están incluidas en las normas básicas de higiene. Durante la cosecha el almacenamiento y el transporte pues bueno un poco para evitar incluir partículas extrañas durante estas operaciones también se deben inspeccionar los equipos utilizados en la recolección inspeccionarlos en los locales de almacenamiento también los vehículos en el transporte y bueno un poco comprobar que no existan residuos vegetales visibles que se tendrían adecuadamente limpios y utilizados cuando se manipulen varios productos diferentes como pueden ser grandes y un riesgo semilla pues hay que asegurarse de contar con una situación física que evite las posibles contaminaciones entre estos alimentos en cuanto a la higiene del personal la producción primaria pues los operarios deben de cumplir con los nuevos manipuladores en este detalle y las empresas tienen que formar al personal y concienciarlos acerca de la gestión de la importancia de la gestión de los alégenos alimentarios en su ámbito en el sector en el caso de los fabricantes comentarles que muchas de las herramientas que voy a citar para los laboradores de los alimentos alimentarios son comunes a las que se aplican en las cadenas siguientes que serían los servicios o venta al consumidor al consumidor públicamente adaptados en cuanto al diseño de instalaciones y equipos lo ideal sería que las instalaciones estuvieran diseñadas para utilizar salas de laboración exclusiva para alimentos con determinados alérgenos aunque lógicamente esto no es viable en todo el caso no todas las empresas tienen esa capacidad normalmente la mejor opción para las pequeñas empresas consiste en secuenciar la producción es decir separar por tiempo o separar por espacio en el caso de que separen por espacio es decir intentar que los alimentos con y sin alérgenos si estos alimentos se elaboran en la misma sala hay que intentar que se encuentren lo más separados posible esto se consigue en el experimentario pues utilizando diferentes sistemas de barreras que pueden consistir en el uso de pantallas en el uso de cortinas de paredes temporales un poco para crear esa separación temporal una separación entre líneas de fabricación también se recomienda que los alimentos estén contenidos dentro de cintas transportadoras abiertas dentro de tubos cerrados cuando se trabaje con alérgenos en polvo como puede ser harina de trigo o proteína de soja se va a dispersar ese polvo con alérgenos entonces pues se recomienda que se utilicen sistemas que recogen el polvo como pueden ser pantallas de extracción como pueden ser ventilación ventilación o cubriendo el equipo también se recomienda que las instalaciones el diseño como estén diseñados permitan una producción lineal una producción con tipo lineal para que no existan retrocesos o puntos de cruces entre líneas de productos diferentes ¿vale? se deben aplicar procedimientos eficaces de limpieza en todas las instalaciones útiles de equipos de trabajo y además esto tiene que estar diseñado de tal forma que se utilicen esta limpieza sin que los alérgenos puedan quedar atrapados en pequeños huecos en pequeños disticios esto conlleva a que los utensilios la superficie de los equipos no presenten ni grietas que presenten no son maduras lisas etc. también se debe evitar que se muevan equipos de unas salas a otras porque si uno de los equipos lo hemos utilizado para manipular un alimento que tiene un alérgeno vamos a suponer una empresa que trabaje envasando pescado congelado y trabaje envasando carne congelada el pescado como les comenté antes es un potencial alérgeno se entiende un potencial alérgeno entonces si tenemos si disponemos de salas diferenciadas para estas dos líneas de productos diferentes hay que evitar mover los equipos porque podemos trasladar esos alérgenos a las otras salas lógicamente siempre hay que garantizar una eficiente limpieza de todos los equipos pero muchas veces en las industrias alimentarias pueden ocurrir accidentes puede ocurrir que no se llevan a cabo las prácticas correctas de limpieza y pueden quedar restos de ese alérgeno en el equipo también considerar almacenamiento diferenciado que quiere decir habilitar zonas exclusivas para almacenar alimentos con alérgenos y también considerar que permitan el cambio de indumentaria de trabajo especialmente si tenemos personal que trabaja en una sala de elaboración donde se manipulan alérgenos un poco diferenciarlos de los otros en los que no se trabaja con alérgenos en el caso de la producción pues bueno normalmente estas recomendaciones de gestión de alérgenos son consideradas también como diría que normas básicas de TN y entre algunas de las normas podemos citar por separar las elaboraciones en el tiempo es decir implementar la programación de la producción para separar en el tiempo la elaboración de productos con diferentes alérgenos por ejemplo elaboración de postres helados que contienen únicamente leche ¿vale? se pueden elaborar en primer lugar y a continuación una vez que termine con nuestra producción se producen los postres helados que contienen leche y huevo que sería otro alérgeno entonces necesitamos evitando que los primeros alimentos contengan o puedan contener el huevo también puede resultar útil elaborar una cosa que conocemos como mapa de alérgenos que va a consistir en un diagram donde se van a identificar los lugares de las instalaciones en los que se almacenan se manipulan o se preparan con alergia ¿con qué fin? pues bueno un poco por identificar las zonas en las que se deberían aplicar controles más estrictos también considerar implantar un sistema para identificar claramente al personal que trabaja en líneas o en salas que manipulan alimentos con alergia ¿vale? ¿cómo identificar claramente al personal? pues bueno pues con un informe de un color diferente o con una rodezilla para el pelo con un color diferente también se recomienda pues marcar etiquetar identificar con códigos de colores los utensilios y los equipos empleados para elaborar o manipular alérgenos los alimentos que se encuentren sin envasar en las talas de elaboración pues hay que protegerlo con tapas con bandejas etcétera si no se cuenta con una zona de almacenamiento diferenciado siempre hay que tener en cuenta que aquellos alimentos que contengan alérgenos tienen que encontrarse en zonas bajas lo más bajo posible para un poco reducir al mínimo la posibilidad de contacto al ocurrir con un derrame o una pérdida de contenido casi siempre los alimentos con alérgenos se situarán en las zonas bajas y los alimentos sin alérgenos en las zonas altas también se pueden establecer unas pautas de circulación de personas en la planta ¿esto para qué? pues un poco para evitar transferir de una sala a otra los alérgenos por medio de la indumentaria de trabajo pueden ser las gotas o indelantal etcétera incluso para evitar movimientos del comedor a la sala de elaboración con respecto a los procedimientos de limpieza pues bueno decalcar que para la gestión de los alérgenos sea eficaz se debe implantar un buen programa de limpieza y de mantenimiento de las fábricas las limpiezas en húmedo van a ser prioritarios preferiblemente se va a ahí no me cabe la palabra bueno en el caso de las limpiezas en húmedo es preferible utilizar mangueras de agua a baja presión y guardar altas presiones para eliminar los residuos porque las altas presiones lo que van a tener esparcir los residuos y formar aerosoles de residuos con alérgenos entonces puede llegar a otras zonas de nuestra sala de elaboración también cuando se vaya eliminando residuos secos es preferible utilizar cepillos y aspiradores en lugar de anticomprimidos porque también permite esa dispersión con respecto a los útiles de limpieza pues uno se recomienda que sea exclusivo también se puede demarcar o utilizar códigos de colores y se recomienda realizar pruebas de superficie de forma periódica para detectar residuos de alimentos o residuos de alérgenos que permanecen en la superficie tras la limpieza y un poco como forma de comprobar que los procedimientos de limpieza se hayan aplicado adecuadamente y que son eficaces para esto se pueden utilizar kits específicos de detección de alérgenos de superficies que pueden encontrar en el mercado en su fin por respecto a la higiene del personal un poco como debidos a tener en cuenta pues básicamente se tienen que cumplir el uso de un momentario exclusivo para las zonas donde se manejan alérgenos específicos ya les comenté se recomienda identificar visualmente al personal que trabaja en una sala exclusiva donde se trabaja con alérgenos con un vestimiento de colores diferentes y sobre todo insistir en el lavado de manos exclusivo antes y después de preparar alimentos para que se utilicen guantes puedes cambiarlos con la frecuencia adecuada con respecto al etiquetado pues bueno en este caso hay que revisar periódicamente las etiquetas de los ingredientes el etiquetado perdón en cuanto a los ingredientes es decir hay que asegurarse de que se utilicen las etiquetas correctas en el producto que estamos envasando básicamente es comprobar que a la hora de etiquetar este producto se utiliza la etiqueta que debe ser la etiqueta tiene que estar actualizada también hay que implantar o se recomienda implantar procedimientos que garantice que la información sobre los alérgenos que tiene nuestro producto ¿vale? y que sobre los alérgenos que presenta la etiqueta de nuestro producto sea exacta ¿cómo se consigue esto? pues bueno de multitud de formas pues verificando las fichas técnicas de los proveedores verificando el recetario realizando análisis de composición de producto con el mapa de alérgenos que habíamos comentado etcétera también se recomienda separar identificar adecuadamente productos que se etiquetan de forma errónea no vamos a suponer que nos hayamos equivocado a la hora de colocar una etiqueta sobre un envase y que no corresponde esa etiqueta con el producto pues bueno hay que separarlo adecuadamente y evaluar si es posible reetiquetado o si no proceder a su destrucción cuando se produzcan cambios en la formulación cambios en la receta en el producto hay que revisar nuevamente el etiquetado comprobando que los ingredientes que se han utilizado coinciden con los ingredientes que tienen la etiqueta también hay que valorar el uso de vamos a suponer que vamos a elaborar un producto nuevo que no es una empresa vamos a elaborar un producto nuevo pues hay que intentar valorar el uso de ingredientes no alergénicos con el fin de evitar así introducir alérgenos de nuestra empresa con respecto a las materias primas o a la información que se administra nuestro proveedor que sea veraz pues esto quiere decir que en cuanto a los alérgenos nos tiene que aportar nuestro proveedor una ficha de características un certificado de análisis o una garantía de proveedor donde figuren todos los alérgenos y posibles contaminaciones que puedan tener en su empresa también es recomendable realizar un análisis periódico de los productos que nos suministra nuestro proveedor de análisis esto ya que se lleva a cabo pues es más raro pero como recomendación ahí queda también es recomendable revisar periódicamente el etiquetado de las materias primas que nos suministra el proveedor para comprobar para verificar que nos está entregando una etiqueta correcta cuando recibamos las materias primas tenemos que verificar que están conformes es decir no solo que tengan esa etiqueta correcta sino que también los envases se encuentren en impacto es decir que no hayan roturas del envase ni pérdida del contenido porque esto después de rame de esa pérdida del contenido puede llegar a contaminar otras de nuestras materias primas entonces hay que revisar eso también y bueno por último como les decía se recomienda también realizar pruebas periódicas de nuestro producto para detectar a veces que quizás no estamos declarando y que sí están ahí con respecto a el grupo de venta el grupo el tercer grupo que sería venta de servicio al consumidor en este caso son establecimientos minoristas y de restauración se conocen también un poco como aquellos establecimientos que se ministran directamente al consumidor final y que engloba pues supermercados bazares tiendas bares cafeterías hacedores etcétera como les comenté las medidas o las medidas de actuación o las herramientas que comenté para las fábricas se pueden aplicar a este grupo lógicamente adaptándolo a la actividad que se desarrolla en el tratamiento por citar alguno para no repetirlo se recomienda utilizar equipos de trabajo y principios exclusivos para alimentos con alérgenos con un alérgeno determinado por ejemplo utilizar una cortadora exclusiva para cortar el queso que contiene el queso y otra para productos cárnicos que no contienen el queso también se pueden señalar o marcar equipos que identifiquen el uso específico para un determinado alérgeno mediante una etiqueta o un código de color separado en el espacio los equipos lo más posible y sobre todo tomar suficientes lavamanos para alentar a la persona con agua y jabón antes y después de manipular por diferentes alérgenos con respecto a la higiene pues bueno un poco lo que comentábamos protección de alimentos envasados o agranel por ejemplo en el caso de los alimentos que se pueden agranel como pueden ser fritas o verduras donde agranel quiere decir que no están envasados no están en el paquete sino que el consumidor los coge a su gusto deben estar protegidos o sea recomiendan que estén protegidos por ejemplo con una envoltura mediante una separación que puede ser una barrera de plástico para evitar contacto entre frutos entre verduras se colocan en cestas pero siempre se recomienda que estén un poco más cubiertos también se puede considerar asignar a una persona específica la preparación del alimento alérgeno por ejemplo en un restaurante pues la manipulación del pescado que la lleva a cabo siempre la misma persona ¿vale? cuando esto no sea posible directamente porque no todos los restaurantes tienen el personal suficiente pues debería existir un procedimiento establecido de control entre actividades de elaboración de alimentos con diferente composición es decir la persona que termine de manipular el pescado debe saber que una vez se termine se lava las manos se cambia los guantes incluso se cambia el delantado es un común procedimiento que tiene que seguir esa persona entonces tiene que estar por escrito también se recomienda utilizar en el caso de a la hora de cocinar los medios de cocción como puede ser el agua o el aceite y de forma exclusiva por ejemplo no utilizar aceite para freír pescado en tomo o pescado rebozado utilizar el mismo aceite para freír patatas porque los alérgenos del pescado y los alérgenos del pan rallado que está rebozado el secuestrado pueden pasar al siguiente alimento con respecto al almacenamiento lo mismo almacenar debajo los alimentos con alérgenos y encima los que no vale con respecto a la información alimentaria esto es importante porque el personal que trabaja en servicios de venta al por menor y en servicios de restauración tienen que encontrar suficientemente capacitados en materia de gestión de alérgenos alimentarios para por un lado implementar las medidas adecuadas y por otro lado para poder informar adecuadamente a los consumidores sobre la posible presencia de determinados alérgenos en los alimentos que les está serviendo vale les digo como forma de actuación pues los cargareros los responsables del servicio tienen que conocer los alérgenos que contienen los productos que sirven o en su defecto vale saber dónde o cómo obtener rápidamente esta información normalmente en un restaurante los alérgenos se mencionan en el menú aunque esto no es obligatorio es decir se puede disponer de un documento anexo un documento adjunto con el listado de los alérgenos que aparecen o que continúan nuestros productos lo que sí tiene que aparecer en el menú es una mención que indique que si se necesite consultar los alérgenos que se comunique el personal vale pero un poco los logotipos que se suelen ver o no sé si lo han llegado a ver logotipos de los alérgenos que se ven en los menús eso realmente la normativa no establece que sea obligatoria dimensionarlo en el menú vale que tienen que estar escritos en algún lado pero no tienen que estructurar el menú lógicamente la información de los alérgenos se tiene que mantener actualizada se tiene que revisar periódicamente los ingredientes los manipuladores de alimentos que trabajan en eso en un restaurante en un bar en una cafetería deben utilizar únicamente los ingredientes que se duren en la receta y no sustituir nunca ingredientes salvo que se tenga la certeza al 100% de que dicho ingrediente no contiene alérgenos nuevos o alérgenos diferentes al ingrediente al final vale nunca se puede dar por sentado que un alimento no presenta un alérgeno nunca también se recomienda hacer una lista de alérgenos un poco lo que sería el símil al mapa de alérgenos pues aplicado a una cocina una lista de alérgenos relevante de la zona de la cocina de la zona de trabajo un poco para facilitar también pues la comprensión del personal que va a transmitir la información al consumidor cuando se cambie en una receta cuando se cambie de receta cuando se cambie de una receta siempre de estos cambios al personal que interactúa directamente con el consumidor lógicamente para que proporcione la información adecuada y bueno pues un poco lo que hablábamos antes también para los proveedores hay que revisar las materias primas que nos suministran y además que estas materias primas que nos suministran estén correctamente etiquetadas hablando de esta información que se le suministra el consumidor en materia de alérgenos voy a finalizar un poco lo que sería el apartado de la de la gestión de alérgenos hablamos sobre la importancia de la información alimentaria la importancia siempre con su vista de la información alimentaria ya que es el principal medio de comunicación entre los operadores alimentarios entre los productores y los vendedores y los consumidores el objetivo de la información alimentaria es que por un lado los consumidores conozcan es decir conozcan la composición de los alimentos entre otros aspectos y para así poder realizar una elección con conocimiento de causa que es como un poco se conoce con conocimiento de causa de las opciones que sean más duras para ellos es decir una vez yo sé la composición que tiene este alimento que voy a consumir entonces yo ya decido si lo consumo o no yo como persona no sé si no tenemos ningún tipo de bueno si si interesa la información en cuanto a la composición en tabú información alimentaria que se puede transmitir de diferentes formas en función de la modalidad de la alimentación tenemos alimentos envasados y alimentos agraneles los alimentos envasados pues se transmiten en el entero etiquetado viendo la resta de ingredientes y en los alimentos agraneles pues tenemos varias opciones tenemos carteles próximos ubicados próximos a los alimentos tenemos la declaración en los menúes o también tenemos la opción de informar verbalmente en el caso de alimentos no envasados o inclusive a que hay que se inscripon mediante la venta a distancia entonces podemos informar de los alérfanos por teléfono o por internet destacar que aunque esta declaración se haga verbalmente siempre la información de los alérfanos se tiene que tener por escrito siempre vale en el caso de la Unión Europea se han establecido 14 grupos de sustancias que causan alegría de intolerancia alimentaria y que son de declaración obligatoria en estos alimentos envasados y no envasados están regulados por el reglamento 869-2011 y importante destacar y recalcar que estas 14 sustancias se deben destacar con una tipografía que es la diferencia claramente del resto de ingredientes puede ser por ejemplo en negrito o en cursivo estos serían los 14 alérgenos a declarar en forma obligatoria en la Unión Europea vale importante tener en cuenta estos alérgenos que se destacan en la lista de ingredientes solo estos son los 14 grupos indicados y no obstante como existen personas alérgicas a otros alimentos y como la lista de alérgenos daría en función del país pues bueno hay que tener es importante leer detenidamente toda la lista de ingredientes que le pueda interesar un poco para finalizar esta sería la normativa de aplicación de materia de alérgenos alimentarios por si quieren echarle un vistazo en cualquier otro momento y por último me gustaría enseñarles dos sistemas de alertas alimentarias que son la AESAM la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el RAS que es el sistema de alerta rápida de alimentos de pienso una de dos sistemas son de consulta pública nos podemos informar a través de sus páginas web de todas las alertas alimentarias en general y también de las que tengan relación con los alérgenos que les he colgado por ejemplo la última la última la última alerta alimentaria que ha habido en España en España la AESAM un poco la competencia a nivel nacional en el caso de pues esa aferencia por presencia de gluten en salchichas vegetales y su dentro de España en estas páginas como digo pueden ver pues toda la información de los productos que por ejemplo están erróneamente etiquetados para poder así retirarlos del mercado un poco son páginas que permiten al consumidor informarse de los alimentos que están involucrados en una alerta alimentaria un poco como interés así personal y bueno hasta aquí la conferencia de hoy intensa corta e intenta espero que les haya gustado voy a echar un vistazo a las preguntas a los dos que les han podido surgir los comentarios para un poco ir aclarando no sé si alguien quiere comentar por ejemplo a personas que vivan fuera de España si conocen de algún alimento que causa alergias o intolerancia y que no he nombrado en esta conferencia para así darlo a conocer a los compañeros vale voy a ir viendo un poco las preguntas en el caso de los aceites por ejemplo el caso de aceite de soja es una excepción ¿vale? pueden consultar el reglamento que les nombré el reglamento 1169 de 2011 en el anexo 2 ¿vale? el anexo 2 de este reglamento está listado con los 14 alérgenos que son de declaración obligatoria pues bien precisamente el aceite de soja la soja es un alérgeno pero el aceite es una excepción y no se declara ¿vale? no se considera alérgeno una declaración obligatoria esto no quiere decir que no cause alérgeno como les comenté hay personas que son alérgicas a multitud de diversos alimentos hay personas que son alérgicas a la carne y el cerdo y yo no la he nombrado por ejemplo ¿vale? pero en el caso del aceite de soja no se considera alérgeno de declaración obligatoria ¿por qué algunas alergias se despiertan? pregunta María ¿por qué algunas alergias se despiertan de signos mayores? ¿por qué están respondiendo a la adolescencia? pues la verdad es que aquí tendría yo que darte mi opinión personal como comenté un poco las alergias vienen la prevalencia de las alergias vienen influenciadas por un desarrollo en tanto fisiológico o sea una maduración fisiológica y del sistema inmunitario ¿vale? nuestro sistema inmunitario va madurando a lo largo de los años no es no impone del mismo sistema inmunológico que un niño de 5 años una persona de 40 ¿vale? son la persona de 40 años está expuesta a más sustancias extrañas que el niño las capacidades de respuesta son diferentes entonces puede llegar al punto de que el organismo al estar expuesto demasiadas veces a una léspina pues pueda llegar a decir y reacciones en este caso no sabría sería ya un poco la rama más sanitaria el tema de las alergias leyendo la pregunta de anterior que no lo había leído en el caso del refinado del aceite ¿vale? el refinado del aceite como el de la soja en la operación unitaria y del desilín se elimina la lecetina que era lo que habíamos comentado es uno de los alérgenos que también la lecetina de soja ¿vale? y la lecetina de huevo por tanto se puede omitir advertencia de la ingenosidad en dicho producto o en los que se usa como ingrediente sí se puede omitir porque ya lo he dicho sobre el anexo 2 como el 1.169 el aceite de soja es una de las excepciones conozco una amiga que es superalista la piña con respecto al al tomate puede deberse al licopeno en el caso del apio por el cobre lo del lo del con respecto al apio es verdad que no la primera vez que lo escuchaba tendría que buscar información acerca del del apio con respecto a la alergia al níquel en este caso no lo he nombrado no no lo introducí no lo incluí como alergia posible a la hora del consumo de alimentos porque ya les he dicho me centro en las proteínas del alimento en sí en el caso del anisakis cuando se controla el problema parasitario ya sea por congelación o cocción aún quedando adn o parte del parásito se mantiene el riesgo de alergios genosidad a ver problema con la proteína del anisakis es decir la congelación ¿vale? los procesos de congelación matan al parásito lógicamente pero no desnaturaliza la proteína ¿vale? hay que tener mucho cuidado con esto con respecto a la cocción la proteína del anisakis se supone es termoestable no obstante hasta la fecha en el ámbito de la seguridad alimentaria a las personas que son alérgicas al anisakis no se les recomienda ni cocinando el alimento consumir pescado ahora también nos podemos encontrar con determinados profesionales sanitarios médicos en este caso que pueden ir induciendo pueden ir introduciendo en la dieta el pescado ¿vale? no todo el pescado se encuentra parasitado no podemos saber si está parasitado o no si se han aplicado los controles que se requieren en el industrio alimentario para evitar ese parasitismo entonces hay profesionales de la medicina que si permiten o recomiendan ese consumo poco a poco y otros que no ya les digo además hay determinadas especies de pescado que no sé si lo comenté como pueden ser el pescado azul que tienen menor no perdón retiro lo dicho hay determinadas especies de pescado que tienen menor posibilidad prevalencia en cuanto a ser parasitados por el anisaco hay determinados pescados en los que hasta la fecha los casos de parasitismo no se han dado eso no quiere decir que no se vayan a dar el día de mañana entonces podríamos decirle a estas personas que consumen ese pescado pero ya les digo hasta donde yo conozco en seguridad se recomienda que no por respecto a mi opinión sobre las innovaciones en mejoramiento genético entiendo que te prefieres a organizaciones unificadas genéticamente para pagar proteínas causantes alimentarias como en el caso de las guilladinas en el trigo y las caseínas en la leche que las hace hartos para el consumo ni quienes hayan presentado esa condición pues al principio yo veía la la ingeniería genética como una ventaja a día de hoy no lo sé no sabría decirle Oscar si es ventajoso o como todo tiene sus consecuencias es verdad que a lo largo de estos años se han desarrollado técnicas que ¿por qué lo digo? porque a lo mejor conseguimos apagar por así decirlo o minimizar la eliminar un poco o evitar la producción de este tipo de proteínas en estos alimentos pero en otro sentido a costa de otra de otra consecuencias que pueda llevar no cito ningún estudio en concreto pero creo que daría un poco más de tiempo a la ciencia para realmente demostrar que este mejoramiento genético no provoca el posible efecto a largo plazo o consecuencias peores a nivel ambiental en cada diferencia de contaminación cruzada y contacto cruzado es exactamente lo mismo podemos encontrarlo de los dos términos contaminación cruzada y contacto cruzado qué decir sobre el rol de los mastocitos y la sobrecarga de estamina que se granulan en la mayoría de los casos son eléctricos que acuerdan este tema en este caso lo que comenta el compañero Fausto sobre los mastocitos y la sobrecarga de estamina se dan en las reacciones de la filaxia donde se desencadena esta respuesta inmunológica se libera gran cantidad de estamina en el organismo en respuesta a la gente extraña que nuestro organismo detectaba y bueno esa sobrecarga esa esa respuesta exagerada de nuestro organismo al final termina perjudicando vale dice Celeste que opina sobre la contaminación es una lesión de la filástica bastante grave entiendo en en determinados en determinadas zonas como les comenté en función del país donde nos encontremos se van a considerar unos alérgenos más relevantes que en otros países gracias a todos los que están ya despidiéndose retomando el tema de las contaminaciones al momento de tener una cruzada cuál es el porcentaje de riesgo a ver qué ocurre en las industrias alimentarias que se aplican unos sistemas que se llaman análisis de peligro y cientos de control crítico en donde en esos sistemas se analiza el riesgo y el riesgo de que haya un peligro en nuestra empresa un peligro puede ser un alérgen entonces no evaluaríamos en ese análisis no hay un porcentaje específico de que no hay una probabilidad específica de que ese alérgeno esté sí o sí o podamos contaminar una contaminación de forma involuntaria nuestra industria con alérgeno no hay un valor fijado esto va a depender de muchas variables de las medidas que se adopten del tamaño de la empresa las actividades los productos ya les digo una empresa que trabaje elaborando mermelada o elaborando postres en teoría no tendría por qué declarar en su etiquetado que sus postres pueden contener pescado no obstante en mi carrera profesional me he podido encontrar de obradores de pastelería que elaboran pasteles y tartas y que a su vez utilizan ese obrador como obrador de comidas preparadas en el que se preparan croquetas de pescado con lo cual los postres sí pueden llegar a tener pescado entonces ahí en ese tipo de empresas habría que evaluar el riesgo de que llegue un contaminante como puede ser el pescado a un pastel ¿vale? ya les digo se pueden aplicar alguna de las medidas o herramientas que se citaron en esta charla como puede ser la separación temporal un día se hacen las croquetas y otro día se hacen los pasteles por ejemplo o la separación espacial que eso ya depende del tamaño de la empresa si tenemos sala si tenemos personas suficientes para separar estas dos actividades etcétera etcétera ¿vale? pero no hay un porcentaje de riesgo específico ¿vale? dice esto es una pregunta interesante ¿por qué la leche causa intolerancia y la leche y el yogur no es intolerante? entiendo que el yogur no causa intolerancia esto ocurre porque los productos fermentados como el yogur o el queso curado en este tipo de productos la lactosa se transforma al estar fermentado ¿vale? se transforma en ácido láctico entonces ya no es lactosa es decir esta lactosa que llegaba a nuestro intestino y no podía ser digerida ya no es lactosa es ácido láctico que es diferente entonces hay personas inotolerantes con grado de intolerancia a lo mejor que no es muy agradable que pueden consumir tanto el yogur como queso porque son productos fermentados ¿vale? y contienen ácido láctico no lactoso entonces puede dar no obstante hay personas que sí que sí pues bueno que tienen una intolerancia bastante desarrollada y cualquier mínima gota aunque sea de ácido o sea cualquier mínimo derivado láctico que pueda llegar a tener alguna gota de lactoso puede causarle una una afección intestinal lo que comentaba Rubén y nada en principio muchas gracias a los asistentes de la charla han aguantado hasta el final espero que les haya gustado cualquier duda que se les pueda surgir después de la charla de hoy o al volver a verla pues pueden enviarme un correo si quieren tratar algún tema en concreto ya que estamos un poco y nada les agradezco mucho que hayan estado por aquí en fin en el mensaje otra duda soy de México según la normativa aquí la tabla marrón se usa para producir lo que sí me lo pido cuando la presentación se comenta que es para ver el tema de los códigos de colores no hay una una normativa establecida que diga qué colores utilizar para qué tipo de producto eso ya lo establece la empresa lo deja anotado por escrito para productos para pescados la tabla azul para el pan la tabla marrón es un ejemplo lo que les comenté lo que les puse el diagrama de la expresión de la diapositiva es simplemente un ejemplo cada empresa es la que establece su código de colores muchas gracias a los que se están estudiando a los que se están viajando vale gracias bueno en principio creo que no me ha faltado ninguna pregunta ninguna consulta nada muchas gracias a todos lo que les comento si os quieren comentar algún tema en concreto pueden escribirme al correo ya que estas conferencias son muy cortitas y hay que concentrar toda la información en una sesión entonces pues bueno si quieren comentar alguna cosa ya saben me pueden escribir gracias a todos y nada hasta aquí la charla de hoy espero que les haya gustado bueno que tengan un un buen día y un buen fin de semana que ya está cerca un saludo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.